No es el chichampío, se deja de estar ahí Se deja de estar mío, se deja de estar ahí No es el chichampío, se deja de estar ahí Y la llevo en el nube, déjame aquí Y la llevo en el nube, como tú estás aquí Y la llevo en el nube, mío te vení ¡Ven a ser un día! ¡Ven a probarles! ¡Codelos esquí somebios! Esa, esa, no es el esquís campeón. Esa, esa y es el campeón. Esa, esa y es el campeón. Esa, esa y es el campeón. Esa, es el campeón. Esa, es el campeón. Esa, es el campeón. Esa, es el campeón.